Ya comienza Posnormalidad con Miguel Winiasqui. Filosofía en radio. Sesión iniciada. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la posnormalidad. Por el momento, por radio, con el sonido nada más, nuevamente una falla de la red, pero luego el video se va a subir. Es decir, que yo estoy hablando a cámara como todos los días y ustedes se escucharán por radio. En cuanto se resuelva, se sube a YouTube el video. Bien, estuve investigando a partir del paro docente de ayer, cuáles son los nidos de corrupción en derredor de la educación. Es decir, intrusando la educación con corrupción en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para citar un ejemplo. Y uno parece ser, pero parece ser con muchísima contundencia, el de los consejos escolares. Los consejos escolares, según me explican, son un grupo de personas que son elegidas junto con los concejales y se encargan de administrar el dinero que derivan las diferentes cajas de la política, porque pareciera que esto se ha convertido en una caja de la política para el mantenimiento de las escuelas, para la infraestructura, para gastos menores, lápices, carpetas. No la construcción de una escuela nueva, pero parece que ha habido estafas al por mayor. Y quizás, esto lo digo en potencial, una cierta condivencia entre legislaturas de diversos distritos de la provincia, legislaturas. Piensen siempre en las legislaturas de la provincia, ¿quién las controla? ¿Quién las controla? Y los consejos escolares, ¿quién los controla? Hay algunos leading case, por ejemplo, en Moreno me comentaban, en 2018, un caso de uno, son centenares y centenares. En 2018 giraron 40 millones de pesos en el primer semestre de 2018, facturas truchas, gnocchis, contubernios para construir tal cosa en el baño, siempre es el amigo de tal o cual o el pariente, gnocchis a rolete, pero esto continúa. Entonces la pregunta es, cuando vos decís, hay un paro, que en provincia existió, capital no, capital el 90% de las escuelas estuvo abierta, pero en provincia existió. Cuando vos decís, ¿qué es lo que vos tenés que decir cuando vos sos periodista, digamos? Cuando pensás inclusive en tomar una medida de fuerza. Pues la plata, ¿quién la tiene? Los salarios son bajos, sobre eso no cabe ninguna duda. Sí, pero ¿quién se la lleva para que sean bajos? Y porque hay corrupción. Y la corrupción tiene necesariamente un vínculo, hay una correlación directamente proporcional con no solamente la infraestructura quebrada de tantísimas escuelas que se inundan, y en invierno hace frío y en verano hace calor y todas estas cosas que se saben, sino también con estafas que rompen la educación. ¿Por qué la rompen? Porque esas estafas requieren de una narración, digamos así, revolucionaria, progresista, como quieran llamarla, en el nombre de la justicia social, acá estamos haciendo esto y aquello, pero la plata se la llevan los que arman la narración. Entonces, la mecánica de la corrupción, entre otras, después hay que analizar las transas, llamémoslas así, de sindicatos, de los sindicatos de la educación. Bueno, la figura de Varadel es bien conocida, la esposa de Varadel trabajaba con Kicillof, nunca va a haber una huelga con Kicillof, contra Kicillof. Y la educación descentraliza sus presupuestos, es decir, el presupuesto escolar de la provincia lo paga la provincia, lo mismo que las otras provincias. Estaba mirando estadísticas y la pérdida de presupuesto educativo en prácticamente todas las provincias del país fue enormemente fuerte, ¿cuándo? En 2022. ¿Quién gobernaba? Mi ley no. 2022-2023. Mi ley gobierna en realidad desde 2024. Vos podés hacerle un paro a quien quieras, pero responsable no es este gobierno, que será responsable de tantísimas otras cosas, no sé, lo iremos viendo. Pero no es responsable de la decadencia educativa que tiene décadas, décadas y décadas, y que no ha cesado, por supuesto. Hubo una manifestación de ATE, ¿a quién representa ATE? De cuántos son que hoy mismo en el centro, y hubo algunas escaramuzas. Yo no llamaría represión hasta el momento, habrá que ver, son noticias en desarrollo, pero hubo forcejeos y demás. Yo tengo la impresión, pero evidentemente de que hay una transformación profunda que tiene algunas aristas evidentes. Una es el descrédito de los gremios, de los gremios tradicionales, no del gremialismo como institución necesaria a la democracia, pero de la corporación gremial hay un gran descrédito. En rigor, todas las encuestas, con el margen de error que tienen las encuestas, pero acá es tan grande el descrédito, todas las encuestas dan cuenta de lo mismo. Una pésima imagen, por ejemplo, que piensan ustedes de Pablo Moyano. ¿A cuánto representa? ¿Pablo Moyano es realmente un gremialista? Su padre, Hugo Moyano. Son amenazadores, lo digo porque me consta, personalmente, son amenazadores, millonarios, bloquean fábricas. Yo daría la impresión de que la sociedad está cansada de eso. Y eso es una noticia interesante. Daría la impresión también, por muchas de las cuestiones ocurridas ayer, es que la comunidad educativa está harta de los paros y de la suspensión de clases por una razón o por otra, e incluso los alumnos asisten a clases y de pronto las puertas están cerradas. Me contaban que en el Nacional Buenos Aires, que es un colegio, digamos así, progresista, de una historia extraordinaria de excelencia, yo soy muy cuidadoso con todo, donde se estudia latín, por ejemplo, cosa que sería muy beneficiosa para cualquiera. Muchísimos alumnos fueron. No es que dijeron, bueno, es paro y no voy. Fueron. Y algunos profesores dieron clase, en general entiendo que allí no, pero en Ciudad de Buenos Aires, el 90% de las escuelas se tuvieron abiertas, lo mismo que la asistencia de alumnos y profesores. Este es un tema. El otro tema, por supuesto, que es noticia del día, definitivamente, es la visita del presidente Milley a Ushuaia, en compañía de Luis Petri, el ministro de Defensa, y de la generala jefa del Comando Sur, Richardson, de los Estados Unidos. Allí lo que Milley utiliza, una categoría particular, particular que alude a otros tiempos, él dice debemos tener una relación especial con los Estados Unidos. Tuvo la cautela de no decir lo que dijo Guido Ditela, pero yo creo que no fue idea de Guido Ditela, relaciones carnales. Creo que fue idea de Carlos Escudé, un asesor de Ditela, yo lo conocía, Escudé, era profesor, cuando yo también lo era en la Universidad de Belgrano, y lo he conocido y he conversado con él, era una persona muy inteligente, muy exótica en un punto, muy enfática, tucumano, o al menos se cursó en la escuela secundaria en Tucumán, con una barba vegetal, no sé cómo denominarla, pero no muy bien cuidada, era un personaje interesante, creo que él fue el que pensó el tema de las relaciones carnales, que dio mucho que hablar, ahora se habla de relaciones especiales, claro, ¿qué significa esto? Que es imposible hoy estar en un en un país, en una sociedad que no que esté fuera del gran juego geopolítico, Argentina tiene un peso muy relativo en el mundo, hay que decirlo, ya lo sabemos, los que lo saben, es evidente, pero está en el gran juego geopolítico, en el gran ajedrez, que confronta a China diplomáticamente, por el momento con los Estados Unidos, por las bases, son 22 en toda Latinoamérica, acá hay una, son un misterio, China respondió, el embajador chino de Estados Unidos oía recién a un experto, Nicolás Garano, que decía que el embajador chino en la Argentina, a un medio chino les dijo que la base no está cerrada, que está abierta, que se puede visitar, los testimonios que yo tengo de periodistas argentinos, por ejemplo, es que no han podido visitar nada, que no cualquiera entre, que si uno entra puede acceder a un 10% de las instalaciones y que hay un bloqueo de las comunicaciones a medida que uno se acerca a la base y que es un gran enigma, y hay 22 desde México, hasta el sur, y lo de Ushuaia es porque se abriría un puerto de aguas profundas, el gobernador de Tierra del Fuego, Melelia, que es kirchnerista, estuvo muy en contra de la visita de Laura Richardson, la generala del comando sur, tocaron la marcha de Malvinas, igualmente parece que la generala hizo la venia o algo por el estilo, no sé qué dirán sus cercanos británicos al respecto, quizás no haya entendido de qué se trataba la marcha, pero Melelia estaba completamente en contra con el argumento históricamente antinorteamericano, pero es curioso que no hay nunca un argumento que podría haberlo, no digo antichino, pero de protesta, de interrogación, hay algo todavía muy raigal en ciertos sectores de la sociedad argentina que internalizaron la mitología, básicamente es una mitología, creo yo, de que Estados Unidos nos, básicamente intenta hacernos daño. Si uno revisa la historia, es difícil encontrar una, por supuesto, Estados Unidos es un imperio, y así un imperio, pero respecto de la Argentina es difícil encontrar de dónde viene esa animaversión tan grande, sobre todo cuando parte de la sociedad argentina apenas tiene un peso, lo primero que hace es ir a Estados Unidos y comprarse un iPhone. Pero hay otro sector así nacionalista que sospecha siempre de todo lo que provenga de allá, de todo, sospecha y no sospecha, hay como un cierto cinismo, porque donde podés, como digo, te compras un iPhone y Messi juega en el Inter Miami y mirás todos los partidos y todo lo demás, entonces es una relación ambigua, yo creo que tiene que ver con la confrontación cubano-norteamericano, esta es una esta es una mirada personal que tengo, pero estudiando la historia, ustedes saben que en 1899 hubo una guerra cubano-norteamericana, ¿no? que y Estados Unidos invadió Cuba, 1899, ahí la excusa aparentemente fue que explotó el Maine, una nave norteamericana en la bahía de Cuba, y ahí comienza una guerra y una invasión, después eso concluyó, pero Cuba, que es la última frontera hispano-americana ante el mundo anglosajón del norte, está a pocas millas Cuba de Miami, hispano-americana en un sentido profundo, es decir, Cuba como colonia española durante siglos, Cuba obtiene la independencia de España después de esa guerra cubano-española mucho más tarde que nuestro país por ejemplo, creo que fue mediados del siglo XX o más, muchísimos españoles, muchísimos españoles iban a trabajar en los sembradíos y cosechas de la caña de azúcar en Cuba y luego volvían a España y aunque les cueste creerlo el ministro más derechista y muy astuto y muy hábil de Francisco Franco el dictador de derecha si lo hubo fascista farangista fascista Francisco Franco su ministro más hábil era Manuel Fraguer y Barney fue un gran sostén de Fidel Castro entonces la hispanidad frente al mundo sajón en Cuba se parapeta después de esa guerra y después de una cantidad de también es cierto que el gran héroe cubano la libertad José Martín vio varios años exiliado en la ciudad de Nueva York no hay relaciones ahora bien desde Cuba una vez asumida la revolución cubana en 1959 siguen ahí una revolución autocrática y dictatorial como todos saben exporta esa revolución y exporta su ideología y la Argentina la compra la compra por múltiples razones una por el Che Guevara que está idealizado mi visión es que está idealizado y la verdad que lo estudié lo estudié mucho el Che Guevara y sobre todo miren yo les recomiendo a alguno que esté interesado leer el gran libro la mejor biografía del Che Guevara a mi juicio que es la de John Lee Anderson que por suerte conozco y le tengo un enorme aprecio y espero que sea mutuo y me parece que lo hay que ese aprecio existe mutuamente John Lee Anderson el Che John Lee es un periodista es el mejor corresponsal de guerra que hay es así lo digo no tengo dudas está siempre yo lo he llamado y me dice mira estoy en el cuerno de África espera que tengo mala señal llego a Londres y después te sigo la conversación y está siempre en alguna guerra en Afganistán mucho tiempo él se va a Cuba se lleva parte de su familia un británico en Cuba habla bastante bien castellano sospecharon pero hizo una biografía superlativa del Che Guevara pasa que el Che Guevara la verdad es que proponía a sangre y fuego a punta de fusil una revolución que no tuvo lugar no se liberó nadie con el Che Guevara esta es la verdad no se liberó nadie en las batallas utópicas y perdidas del Che Guevara en el Congo a donde fue se le ocurrió ir al Congo no pasó nada en Cuba se fundó una autocracia que dura hasta el día de hoy que reprime a toda disidencia la reprime y la encarcela y en Bolivia tampoco si uno va a Bolivia la figura del Che no es la que nosotros creemos que existe en Bolivia donde culmina su última aventura de manera trágica es cierto lo ejecutan pero el Che Guevara no es una figura popular para el pueblo el gobierno puede decir cualquier otra cosa pero ustedes hablan con los aymales con los quechua ni hablar con los de Santa Cruz y con todas las regiones de Bolivia es alguien que incursiona en un país que no conocía bien lo conocía él había geográficamente lo conocía él había partido en excursiones diversas con granados y con sus recorridos en bicicleta ¿no es cierto? estoy pensando en el otro amigo que lo conozco el Che ahora me voy a acordar pero no conocía me parece en profundidad la idiosincrasia y el hecho de que nunca en Cuba iban a soportar que un argentino de doble apellido comandara una revolución es así un Guevara Lynch y así y perdió yo no justifico la ejecución pero está idealizado acá el Che Guevara definitivamente está idealizado por eso digo recomiendo leer la la geografía del Che yo leí todas también las a favor la de Paco Ignacio Taibo y muchísimas porque es una figura compleja e interesante idealizado bueno completamente idealizado acá tenía tenía una dimensión lo digo sin sin sonrojarme de de una crueldad notable en algunos casos igualmente era una persona compleja no es simple para echarlo por la ventana bien cuba exporta ese modelo revolucionario comunista literalmente y se expande en muchos países y es un y es una movimiento ideológico profundamente antinorteamericano esto es Fidel Castro con una cantidad de mitos una cantidad de mitos respecto de la explotación norteamericana en Cuba porque Fulgencio Batista el dictador que derroca que Fidel Castro derroca también había tenido confrontaciones con con Estados Unidos y también parecía de pronto un héroe hasta que cayó en desgracia y Fidel Castro volvió romántica la revolución fueron intelectuales de todo el mundo a visitar las Cortázar fue un amigo de la revolución cubana y de la nicaragüense escribió Nicaragua violentamente dulce por ejemplo un error yo amo al Cortázar de casi todos sus relatos pero políticamente me parece que que miraba el mundo desde París y a veces no se ve bien Sartre y Simón de Bogart fueron pero fueron en los primeros tiempos de la revolución y eso era otro momento bueno Regis de Breque después otro francés que después fue a Bolivia y fue encarcelado una cosa que encandiló a las almas bellas lo digo entre comillas de almas bellas de buenas intenciones también lo digo entre comillas del mundo desarrollado pero generó acá para hablar específicamente de la Argentina una una visión del mundo conspiranoica en donde detrás de todos los males estaba Estados Unidos y nadie más o sea China no te puede hacer mal Venezuela no te puede hacer mal bajo Chávez Bolivia bajo Evo Morales o ahora bajo Luis Arce tampoco te puede hacer mal y si te puede hacer mal en Bolivia está Irán Irán no te puede hacer mal no Irán siempre te puede hacer mal tiraron dos bombas acá antes era ignorado Irán acá en estas latitudes pero después de asumido la la teocracia chiita porque no sé si si está claro que Irán está en guerra con casi todos los países en guerra real o virtual con casi todos los países árabes sunitas que son la mayoría en guerra real o virtual Irán está en Bolivia Irán está en Venezuela Irán tiró dos bombas en Argentina pero no hay manifestaciones contra Irán eso me llama la atención y si hay manifestaciones porque vengo de una general norteamericana puede haberlas todo el mundo tiene derecho puede protestar hay que probar cuáles fueron los males y desmanes que produjo Estados Unidos en la Argentina no es simple si fuera el centroamérica donde el imperialismo norteamericano a través de alguna de sus empresas la United Fruit Company por ejemplo ingresa comercialmente básicamente en Centroamérica o Panamá que fue invadido pero para expulsar al dictador narcotraficante Noriega bueno uno diría ingresaron fue como dicen el patio trasero recién venía oyendo por radio sinceramente venía escuchando a mi amiga Cristina Pérez que citaba a alguien que decía pero ahora Latinoamérica es el patio trasero de China cambió hay 22 bases desde México hasta la Patagonia Argentina China es el patio trasero de China históricamente China no ha sido un imperio beligerante históricamente aunque allí siempre digo un día voy a hablar más del tema de los uigures y por qué son perseguidos y detenidos en campos de concentración pero hacia afuera no más bien fue objeto de ataques diversos pero comercialmente muy expansivo sobre todo muy expansivo en estos momentos en África terriblemente tremendamente expansivo los minerales africanos obviamente China China hay un tema miren para entender el mundo las grandes civilizaciones las civilizaciones milenarias las civilizaciones milenarias son milenarias por algo ¿cuáles son? China Persia Persia es Irán inventaron el ajedrez las civilizaciones milenarias no son a priori ni buenas ni malas digo han resistido el paso de la historia Israel Israel los hebreos tienen en la tierra de Canaán hay un documental muy interesante se llama Diana Sperling recomiendo verlo de Diana Sperling recomiendo verlo en Youtube hace por lo menos 3000 años que hay hebreos hasta que se crea el reino de Judá de ahí viene el término judaísmo la capital de ese reino era Jerusalén también llamada Sion hace por lo menos 3000 años y antes aún de eso había hebreos judío viene después de fundado el reino de Judá ustedes dirán bueno que es un pueblo originario sí pero no nunca perdió la vinculación con esa tierra ni tampoco la cultura al contrario la fue modificando y la fue ampliando y adaptándose a todos los tiempos a pesar de un millón de vicisitudes es una civilización la civilización árabe es otra civilización son las civilizaciones las grandes civilizaciones China Persia la civilización árabe la civilización judía es un vector con muy pocos muy pocos representantes hay 15 millones de judíos en todo el mundo pero es una civilización Gran Bretaña es una civilización Gran Bretaña y Estados Unidos la civilización anglosajona sin lugar a duda Alemania e Hispanoamérica y la civilización romana greco-romana digamos así como cuando confrontás con una civilización no es lo mismo que contra un país de 200 años son miles y miles de años entonces los chinos van a actuar de alguna u otra manera diplomáticamente seguramente pero si te corres para el lado anglosajón van a actuar y la Argentina se corre a mi juicio favorablemente favorablemente para los intereses argentinos en este momento porque los enemigos de Argentina están del otro lado justamente es Irán y frente a eso y el narcotráfico que también está muy vinculado a Irán y Venezuela y Bolivia bueno y sectores tomados por el narcotráfico en Paraguay que tiene una presidencia liberal pero ahí tiene un flagelo enorme también definitivamente conclusión y ahora vamos a ir a una pausa y después seguimos Argentina está en el juego geopolítico aunque no sea un gran jugador y sin embargo es un jugador estratégico vamos a una pausa aterrizar despegar despegar posnormalidad en Neura 89.7 bueno me parece insólito y me imagino los neoyorquinos pero hubo un sismo en Nueva York 4,8 en la escala Mercalli me parece insólito el epicentro fue en New Jersey que es a 72 kilómetros el epicentro fue a 72 kilómetros de Nueva York pero hubo resonancias reverberaciones del sismo 4,8 no es 7 pero es importante se movieron los edificios ahí estaba mirando una foto del Empire State no lo puedo creer ustedes saben que Manhattan la llaman también The Rock la roca porque está por eso tiene tantos rascacielos porque está esa isla de Manhattan está construida sobre una gran roca es un suelo durísimo entonces permite esa elevación está rodeada de islas y después sale al mar es una maravilla es una maravilla geográfica no solamente es una maravilla civilizatoria hablando de civilización pues es impresionante una vibración tan particular tiene todo los ríos ¿no? el Hudson River de un lado y el East River del otro y luego se abre en un lugar maravilloso hacia la estatua de la libertad el puente de Brooklyn bueno ya lo saben ¿no? es el cine Nueva York es el cine es decir el cine es Nueva York quizá podría decirse terremoto no un sismo se movieron edificios me resulta muy llamativo que esa roca de Manhattan entrañable Central Park y todo los argentinos que pueden aman Estados Unidos y es así es rara el discurso el discurso kirchnerista antinorteamericano de Cristina Kirchner tiene que ver yo estudié la la Cristina ¿no? con Nico hicimos ese libro la conocemos para mí porque Obama la despreció un par de veces abiertamente no le dio la mano y ahí varió ¿no? varió y se volvió esto miren al norte si me pasa algo y todo eso bueno en fin el antinorteamericanismo argentino es una gran historia con Inglaterra la historia es diferente parcialmente diferente sobre todo por Malvinas pero después me parece que también hay una leyenda respecto del imperialismo inglés en la Argentina con fundamentos también ¿no? hubo dos invasiones pero las dos invasiones yo escribo un libro llamado Sobremonte que es el virrey pero ¿quién huye con la plata cuando llegan los ingleses? el virrey Sobremonte que era un virrey español que en España fue ascendido dos veces porque se llevó la plata igual la plata se la llevaron los ingleses lo capturaron el tesoro en Luján lo había tratado de de esconder Sobremonte y se la llevaron bueno historias de larga de larga data pero esas dos invasiones fueron ramificaciones muy tangenciales en lo que era el ejército británico después sí estuvo Malvinas ¿no? ahora Malvinas que es un tema que manejo con gran cuidado y con por supuesto con enorme respeto por los excombatientes y esto hay que decirlo con cuidado en la Argentina y lo digo con cuidado y con prudencia Malvinas fue la decisión de una dictadura atroz para salvar su pellejo donde maltrataron conscritos no fue un gobierno democrático y en ese momento había negociaciones en marcha muy en marcha se puede hablar con Cisneros que era el vicecanciller de Ditella y conoce muy bien la historia lo conozco a él y le tengo aprecio también y conocí a Ditella también y había negociaciones en marcha y probablemente en 40 o 50 años hubiera habido una negociación en favor de la soberanía argentina pero no la hubo y ahora se complicó enormemente entonces tenemos Malvinas Británicas y anda a preguntarle a un Kelper si quiere ser argentino por qué querría ser argentino y yo no sé ya si les cabe el apelativo de Kelper de Ciudadanos de Segunda porque tiene un nivel de vida superlativo está bien que en ese lugar tenés Gran Bretaña y Malvinas y tendrías eventualmente China con un puerto de aguas profundas en Ushuaia yo no creo que se haga ese puerto ahora por el momento y durante esta gestión pero claro la soberanía es móvil es dinámica y en un mundo tan conectado esto genera bueno yo no sé si llamarlas intrusiones interacciones interacciones definitivamente de orden geopolítico de orden comercial también entre paréntesis he leído que la atención a extranjeros en los hospitales públicos en Argentina decreció en un 80% claro si lo cobran no van a venir libera un poco el espacio para los argentinos ahora no creamos tampoco que somos el centro del mundo si no se atienden acá se van a atender en otro lado no es que la Argentina es la meca para todo el mundo por momentos está mejor que otros países y por momentos está peor hoy está peor que muchos de sus vecinos en muchos sentidos en términos de por ejemplo de calidad educativa peor que Uruguay es un país chico que es un país en relación a la Argentina con recursos infinitamente menores ayer el ex presidente Mujica dijo los argentinos nos llevaron todo el repelente viejo cuando lo van a dejar en la lona dijo Mujica es un país chico otra cosa que me llamó la atención ayer y que no me gustó nada un partido central Peñarol Rosario Central y dejaron a los de Peñarol fue por la copa en la tribuna baja y desde arriba la hinchada de Central les tiraba vallas les tiraba objetos metálicos lo que ocurre a veces engancha a la Argentina es un disparate una cosa asesina bueno es un país salvaje la Argentina es un país salvaje con conductas salvajes también y con conductas superlativas en términos de inteligencia inteligencias que brillan ahora empieza la feria del libro me llama la atención ¿cómo será este año la feria del libro? bajo una nueva administración yo va al director de la feria es Ezequiel Martínez ha salido acá a Neura le tengo un gran apecio desde hace muchos años es uno de los hijos de Tomás Ezequiel Martínez la persona de Bien vamos a ver ahora cómo quien da el discurso de apertura se va a se va a presentar allí un libro escrito de Javier Milley editado si no entiendo mal por Editorial Planeta y va a haber una multitud sin lugar a dudas en ese momento la feria del libro es un lugar en donde hay los escritores argentinos y de otros países y algunos son muy relevantes bueno exhiben sus talentos en el campo en ese campo en el literario pero no solamente en el campo literario es decir Argentina va del salvajismo a las mentes brillantes y ha generado tantísimas mentes brillantes ¿se dirá es así en todas partes? yo no sé si es tan pendular no sé si es tan pendular ¿no? miren les voy a contar una anécdota ayer ingresé entro a la noche a una farmacia volvía de mi otro trabajo en Radio Mitre y no importa entré a la farmacia bajo del auto vi una farmacia abierta pero no para comprar remedios me compré unas barritas algo para comer no importa había un tipo que aparentemente había robado y yo me dio toda la impresión de que había robado fue una escena tan violenta por parte de este hombre tan violenta y por parte de los guardias también hay una argentina violenta ustedes no saben lo que fue yo cuando ingreso veo el asunto y no me fui y digo qué sé yo tenía me quería comprar una de esas barritas de proteínas y algo para cenar y digo bueno que pase lo que pase yo necesito esto y me compré eso y un par de gaseosas y y me fui la escena era el hombre insistía con una voz de ultratumba terrible no amigo yo no te saqué nada qué sé yo pero muy violento no quiero repetir todas las palabras el tipo huye de la puerta y suena sonó todo o sea que efectivamente había robado y no lo siguieron pero había fotos de lo que había faltado eso pasa cada segundo eso en Argentina violenta y por acá en la provincia por acá en camino sí y entonces vos decís a cada momento salís y ves tipos durmiendo en la calle familias durmiendo en la calle la pobreza la indigencia la violencia y después ves las mentes brillantes y después ves un país que tiene una tradición liberal interesante muy interesante claro desde Alberti y todo esto que el liberalismo lo que hizo fue generar los avances en los derechos humanos no fue el nacionalismo en general fue el liberalismo no los valores liberales son eso pero también tenés un nacionalismo hoy estudiaba y escribí en la columna que sale mañana en Clarín ya hoy a la noche va a estar online una línea fascista también fascista por ejemplo un señor horrible persona Hugo Guast era su seudónimo se llamaba Gustavo Martínez Subiría era un antisemite un fascista una cosa terrible fue director de la biblioteca nacional argentina entre 1931 y 1955 fue ministro de educación dogmatizó con autoritarismo de seminario inquisitorial la educación argentina hablando de educación por un lado después hubo otra era en la que ingresó Paulo Freire que era un pensador si se quiere sugerente pero que acá fue tomado como signo y bandera militante de los 70 describió la pedagogía del oprimido y la educación como praxis de la libertad o como práctica de la libertad y bueno de alguna manera esto se convirtió en un dogmatismo aparentemente opuesto al otro pero en un sentido parecido porque era una militancia y la escuela como lugar de lucha y la escuela es un lugar de aprendizaje fundamentalmente y de aprendizaje inclusive de lo abstracto de las matemáticas ¿cuántos de ustedes digan la verdad saben matemáticas? ¿cuántos saben resolver un teorema? ¿cuántos saben trabajar con lógica simbólica? muchos sí por supuesto pero la militancia lo que digo es ha bloqueado la educación y por eso en muchos sentidos nos va como nos va en muchos sentidos nos va como nos va ¿no? se bloqueó la educación y el pasaje ¿saben lo que es la educación? el pasaje de lo concreto al abstracto cuando a mí es un tipo educado yo por ejemplo en cuestiones electrónicas no soy educado si vos me preguntás ¿qué es un auricular? te lo tengo que mostrar se llama definiciones ostensivas te lo tengo que mostrar porque no lo sé explicar bien la definición ostensiva es explícame el color rojo te lo tengo que mostrar pero más concretamente se te lo debe mostrar uno que sabe explica técnicamente cómo es que entra el sonido que sale lo explica no lo exhibe esta exhibición es lo concreto la explicación técnica puede ser una fórmula es abstracta eso es la educación cuando vos pasaste al nivel abstracto es que estás educado es que aprendiste ¿cuántos llegan al nivel abstracto en la Argentina? muchos de ustedes han llegado pero esto es evidentemente el hecho de compartir una emisión implica un cierto interés justamente pero ¿cuántos millones no llegan a ningún lado? no llegan a ningún lado y si a eso le sumas que haya paros y malas intenciones y contubernios y corruptelas como esta de los consejos escolares que me dicen que es ominoso vamos a trabajar sobre este asunto la semana que viene ominoso terrible una corruptela escolar finalmente robando como decíamos ayer el futuro de los chicos bueno ¿cómo puede ser que el país no decaiga? cuando se pregunta ¿cuándo y por qué decayó la Argentina? y yo creo que por eso cita Martínez subiría cuando la educación se dogmatiza se hace autoritaria y doctrinaria para un lado o para el otro no importa cuando se vuelve rígida inquisitorial la inquisición es no estás conmigo te persigo te atormento te expulso te exilio es que es la ignorancia en la madre de todos los males el culto a la ignorancia al salvajismo al atajo para evitar la educación eso destruye un país en todos los aspectos destruye el tejido social romper la educación rompes la educación rompes todo vamos a una pausa y leemos el poema en la posnormalidad la poesía se lee de pie en este caso de Alfonsina Storni versos a la tristeza de Buenos Aires tristes calles derechas agrisadas e iguales por donde asoma a veces un pedazo de cielo sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo me apagaron los tibios sueños primaverales cuánto vagué por ellas distraída empapada en el vaho grisáceo lento que las decora de su monotonía mi alma padece ahora Alfonsina no me llames yo no respondo a nada si en una de tus casas Buenos Aires me muero viendo en días de otoño tu cielo prisionero no me será sorpresa la lápida pesada que entre tus calles rectas untadas de su río apagado brumoso desolante y sombrío cuando vagué por ellas ya estaba yo enterrada